Música De momento, él está muy concentrado porque nos va a cantar una zambra de León Misolano Sombra de mi sombra Un fuerte aplauso para Rafael y José Era mi delirio, era mi pasión Y te camelaba por la otra esquina de mi corazón Me olía tu cuerpo, patria y clave, y en tu boca roja como una granada Saciaba mi ser Primero de mayo, último de abril Con otra persona que más te gustaba Te fuiste de mi sombra Sombra de mi sombra Pena de mi sombra, pena de mi sombra Como esto de menos cuando estoy a solas, tu carne morena Tu brazo abierto, tu bolo de trigo En la noche negra, en la noche negra de mi desventura Ya no están conmigo Ya no están conmigo Paso por tu culpa Paso por tu culpa, fatiga De muerte Ay, 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 fatiga de muerte Porque tengo en vivo la raíz del alma Sombrate mi sombra, pena de mi pena De tanto quererte, de tanto quererte Dentro de mi casa vivo sin vivir Y cuando recuerdo tus ojos de luto Me dijeron morir Y a los cuatro vientos grito mi verdad Y al ver que no viene con un chavalillo Me pongo a llorar Me duele la vela, la sangre al correr Y si me deshace a comer mi hueso De tanto querer, de tanto querer Sombrate mi sombra Pírate mi pena Con mucho de menos, cuando estoy al sol A tu torre morena Tu brazo abierto Tu muro de trigo En la noche negra de mi aventura Ya no están conmigo Ya no están conmigo Paso por tu culpa Fatiga De muerte Ay, 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 fatiga de muerte Porque tengo en la noche negra La raíz del alma Sombrate mi sombra Pírate mi pena De tanto quererte De tanto quererte